Es día de parrilla y tu cuerpo lo sabe. Hoy pasé por friar y compré las mejores hamburguesas. Y usé las clásicas para hacer una receta bomba. Arrancamos mezclando harina y maicena. Condimentamos con sal, pimienta, un huevo, un poco de soda. Batimos bien hasta que se forme esta mezcla. Y agregamos unos aros de cebolla que luego vamos a volver a pasar por otra mezcla de harina y maicena. Una vez que estén así, los mandas a una fritura. Preparate para comer los aros de cebolla más crocantes del mundo. Para el aderezo mezclamos queso crema, queso azul, un chorrito de leche y dejamos que funda. Obvio que estas friar van a la parrilla. Recordá cocinarlas unos 12 minutos de cada lado. Y cuando estén casi listas, le vamos a poner por encima un poco de mozzarella. Al pan le vamos a pincelar un poco de manteca derretida. Y lo llevamos a la parrilla para que apenas calienten. Ya están listas nuestras hamburguesas, así que vamos a armarlo con doble medallón de carne. Los aros súper crujientes. Y esta salsa de queso azul que la rompe. Cerramos y mira lo que es esto. Acordate de pasar por friar. Tienen el mejor surtido de carne de exportación envasada al vacío, hamburguesas y salchichas. Es clave usar productos de calidad para que tus recetas se luzcan. Por eso, los que sabemos de carne, compramos en friar.